Hola a todos amigos, soy Akaryu de Anime Manga El día de hoy les voy a mostrar como editar mangas para aquellos que quieran aprender y pues lo utilicen para su propio beneficio o para el beneficio de nosotros en cuanto a unirse a un blog que estamos pensando realizar para editar algunos proyectos que han quedado en pausa Bueno, primero pongamos algo de música Mystery de Lin Koshite Sigure, el que canta el opening de Psycho Pass Bueno, para ello vamos a necesitar un programa de edición en este caso les recomiendo que descarguen el Photoshop CS5 el cual es el que voy a estar utilizando para que no se confundan se las facilitaré en la definición del enlace ustedes solo van a tener que extraerlo, instalarlo, ejecutarlo Bueno, quisiera decirles de que esa es la versión ligera del Photoshop CS5 la que yo tengo es la completa, bueno, en cierta parte, por lo que tiene más opciones Bueno, primero es el Photoshop segundo es la fuente AnimeAce Tree 3.1, lo cual también se las voy a enviar en el paquete aquí está, las formas de instalar son las siguientes una, doble clic sobre él y le saldrá bueno, ahí está la opción instalar, aquí está otro es, clic derecho, instalar otro es, arrastrarlo sobre el Photoshop y soltarlo acá arriba la otra opción es inicio panel de control apariencia fuentes y toman la fuente y la arrastran y la sueltan cualquier opción es válida como les dije, la fuente utilizada para los globos es el AnimeAce 3.1 aquí está hay otra fuente que utilizamos para las exclamaciones ustedes saben cuando uno grita y es la Comica Comica Axis ustedes simplemente pueden buscarla y la instalan pero ahorita nos vamos a centrar en los globos el cual no llevan muchas exclamaciones bueno otra cosa que necesitamos es la traducción y el manga que lógicamente vamos a traducir en este caso el que voy a traducir es Yurei O o el que popularmente se conoce como The Phantom King actualmente lleva Yatus es decir, está en pausa mucho tiempo diría que unos años que quedó uno del capítulo 20 y hemos decidido retomarlo para el blog que estamos construyendo tengo unas cuantas páginas traducidas según esta es la página 15 esta traducida y acá está la original bien como pueden ver el formato original con el cual la descargué del fansup en inglés es PNG bueno, no me parece pero podríamos verlo impropiable ahí está o aquí lo ven PNG algunos fans prefieren guardarlo en PNG que en formato GPEG el cual es el más común porque el formato PNG tiene se oye de que tiene mejor calidad que el formato GPEG es decir, se distorsiona menos y lo admito a mí también me encanta ese formato aunque sea pesado pero más adelante les enseñaré un truco para guardarlo de una manera más ligera bien ahora antes de iniciar vamos a poner la música al azar bien entonces seleccionamos la imagen la 16 la siguiente este abanico hace mucho ruido bueno este ruido es debido a la computadora bueno es una LAP y el abanico que tengo encendido acá porque el calor es tremendo y los ruidos externos lógicamente que la computadora es muy sensible a ello y los capta bueno aquí tenemos el manga aprieto la tecla T o simplemente vengo aquí que significa texto es para añadir un texto clic sobre la imagen ok a alguno les puede suceder esto que se pone roja cancelar que sucede aquí la imagen viene en un modo viene en modo indexed color si lo habrán notado mi photoshop está en inglés ¿por qué? porque yo lo seleccione a la hora de la instalación no quise en español porque todos los tutoriales que se encuentran en la web son más que nada en inglés aparte de ello me gusta el formato en inglés ya que algunos textos los recuerdo palabras incluso las aprendo y ustedes quizás a la hora de instalar por defecto les vendré en español así que se les puede dificultar y si les gusta si les aparece la opción pueden seleccionarlo en inglés no hay ningún problema ¿verdad? entonces el problema aquí con la imagen que se termina roja cuando queremos añadir texto es porque viene en este formato el formato que se encuentra arriba de rgb color indexed color en inglés y en español no lo sé nosotros vamos a seleccionar la rgb ahora vean esta solucionado vamos a escribir verdad pero eso después de lo siguiente hacemos esto venimos a capa tenemos la imagen original que es esta vamos a crear una nueva capa venimos a la imagen que dice capa nueva 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 capa aquí está pueden utilizar la combinación de shift control n que es lo cual que yo siempre hago shift control n bien entonces tenemos la nueva capa ahora vamos a utilizar el pincel y vamos a escribir sobre la capa para ello venimos acá aquí está el pincel apretamos la letra b de brush luego seleccionamos el color acá blanco ahí ya está o podemos aquí hay dos colores dos opciones apretamos la x para intercambiarlo el que está arriba es el que se va a utilizar vean apretamos x para cambiar de color aquí para ir un paso atrás apretamos control alt z control alt z y listo entonces procedemos a sobreescribir sobre la capa por amor el texto esto lo tendrán que hacer con todo los textos que se encuentran en los globos ahora sobre este punto como ven solo es expresión es decir no necesita traducción alguna por lo cual no lo borraré no lo taparé ni nada lo dejaré así tal como está y en la traducción española estará así porque había un doble trabajo sin sentido alguno y bueno para cambiar el tamaño del pincel pincel solo vienes acá 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 clic aquí está el tamaño grande pequeño como que quieran simplemente clic derecho sobre la imagen y les aparece cruz arriba cruz abajo para hacer un zoom sobre la imagen es control más para alejar control menos esto nos ayuda a la hora de evitar clic derecho pequeño bien otra cosa importante a la hora de la traducción como pueden ver aquí está escrito con signo de interrogación y exclamación en español debemos de respetar ambos signos vamos a utilizar la interrogación y la exclamación no hay que omitirlas y en este globo tenemos un punto al final también lo vamos a añadir no lo vamos a omitir en la traducción en español bien ustedes harán todo por estos globos y ya tengo el mío así que voy a cerrarlo ahí está ahí está lo ven tengo mi capa eh ocultar capa mostrar capa ocultar capa mostrar capa ocultar capa los puntos donde he utilizado el bisel mostrar capa bien ahora viene la introducción del texto o la traducción copiar pueden apretar control c bien apretamos la T que es para el texto o pueden venir acá ahora como pueden ver aquí está en blanco quiere decir que el texto lo que vamos a añadir se va a añadir en blanco lo que podemos hacer es apretar X para cambiar la coloración aquí y aquí automáticamente se cambia y listo ahora apretamos control V o clic derecho y pasta para pegar wow bien tenemos una pequeña traducción simplemente la tenemos que acomodar en este pequeño globo los mangas coreanos se leen de izquierda a derecha por si algunos no lo saben de izquierda a derecha ahí está ahí está ahora para minimizar un poco o reducir el tamaño de la fuente venimos acá disminuyendo ahí está podemos venir acá edición de fuente un poco más avanzada esto va a representar el espacio que va a llevar cada palabra la primera sobre la segunda sobre la tercera sobre la cuarta sobre la quinta etc menos espacio y más espacio esto representa el espacio que va a tener cada letra la E con la L con la L y etc. etc. veamos ahí está ya verdad vemos la en 20 esto es cursiva negrita y algunas cosas de por ahí esto ya saben es como se ve eso representa estirar hacia arriba o hacia estirar para arriba abajo la letra que se alargue esto para hacerlo un poco más ancha no la vamos a utilizar vamos a darle aquí arriba aceptar una vez que lo pongamos bien cómodo ahora pegamos la orina la orina y lo apunto añado punto ahí está bien recuerden que estamos utilizando el anime Ace 3.1 ahora un punto importante aquí es este texto white rope creo que no lo voy a tocar esto lo voy a tener que dejar así porque en la edición anterior lo he dejado en el idioma original en inglés el white rope aquí está entonces no tendría sentido cambiarle la traducción acá entonces lo mantendré como white rope aquí no lo editaré para ello tendré que utilizar el borrador está aquí o apretamos la tecla E que significa erase seleccionamos la capa y esto es lo que vamos a borrar listo entonces para la traducción tendrán que hacer lo mismo para que logro sus respectivas traducciones y en mi caso ya que es un manga coreano se lee de izquierda a derecha sería aquí 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 y aquí y si aquí está la traducción mi traductor al parecer no había leído el manga y el creyote se leía como los mangas japoneses que son de derecha a izquierda aquí bien esto es lo básico una vez traducida toda esta vamos a guardarla algunos fans tienden a utilizar los formatos jpeg pero otro más que nada el png este formato es el favorito de todos porque según leí tienen mayor calidad pero sus desventajas que son más pesados les voy a mostrar la forma de guardarlo un poco más liviano verdad les dije venimos a salvar como no vamos a guardar la imagen original pueden guardarlo en formato pdf que son estos que ven acá para poder reeditarlo cuantas veces quieran y no pierdan no pierdan todo lo que han hecho por si se equivocan en un globo pueden sacar una versión 2 así de rápido sin tener que hacer todo el compromiso las opciones para guardar son gpeg o png bien pueden guardarla en gpeg guardar la calidad aquí está entre menos sea más horrible se va a ver así que le ponemos la máxima y ok o aceptar también podemos guardarla en formato png pero cuando la guardamos en formato png estando en el modo rgb tiende a ser más pesada la imagen un ejemplo salvar coma seleccionamos el formato png guardarla en el escritorio luego hacemos las comparaciones pero primero los detalles aquí está la imagen como pueden ver pesan casi un un megabyte es bastante pesado el original le damos cuánto pesa el original pesa 417 la mitad asombroso eso es lo único malo del formato png como lo vamos a hacer más ligero entonces venimos imagen modo vamos a seleccionar el formato original el cual es el de arriba arriba de rgb color al darle esta opción nos dirá que van a fusionar todas estas capas que hemos creado incluyendo el texto le vamos a dar a aceptar pero antes de esto te recomiendo que hayas guardado tu proyecto en un formato pdf bien a partir de ahora sobre escribir sobre tu proyecto no es recomendado seleccionamos el index set color aceptar se fusionaron todas ahora ahora venimos archivo guardar como y la opción gpeg desaparece y solo nos queda png png al escritorio para que no sobre escriba la otra que hemos guardado en formato rgb eliminamos una letra suficiente para que no sea igual ahora vamos a ver los resultados aquí está aquí está un rayo aquí está y aquí está como pueden ver una gran diferencia pesa 500 un poco más que el original pero es aceptable esto si desean guardarlo en formato png y como ven es hq high quality alta calidad y esta es la más pesada no hay mucha diferencia le gustó a los mocosos bien entonces en lo que estábamos subimos ambos formatos ¿cómo? bueno disculpen las molestias vamos a guardarlo en formato gpeg para que vean la otra diferencia vamos a retroceder primer paso control alt z ahí está guardar como nunca guarden el original sepan no solo guardar como ok mismo escritorio aquí no vamos a cambiar nada porque no se puede escribir sobre la otra ya que este formato es diferente a zp a png disculpen aquí está veamos veamos cuánto pesa wow un megabyte je al parecer el formato png fue más favorable no entiendo por qué sucedió esto pero el formato gpeg siempre es más liviano depende de el tipo de programas que utilicen para editar bueno la forma para hacer más ligera esta imagen gpeg es utilizando programas conversadores yo utilizo el format factory un clásico nunca lo voy a actualizar porque las versiones actualizadas simplemente cada vez están pegadas utilizo una clásica de 2.6 y recogemos el gpeg le mostró pesaba un mega y damos inicio y verán la gran diferencia eh vean 578 incluso más pesado que la versión en inglés pero es debido a su resolución excelente y con el format factory no perdemos calidad de la imagen al convertirla es lo que me agrada es lo que me agrada es todo entonces ya saben las diferentes formas de presentaciones que tienen los mangas en formato este es PNG es la única técnica que conozco para guardarla ligeramente en PNG no se como le hacen los otros fans para hacerlas más ligeras quizás utilizan otro programa de edición y pues yo siempre utilizo el Photoshop quizás más adelante cuando aprenda a utilizar otro programa lo utilice y bueno esto ha sido todo ya saben pueden comentar darle a like compartir todo lo que quieran y si alguno está interesado en unirse al staff pues bienvenido de esa manera podremos sacar alguna manga más rápido si tienen dudas preguntas pueden escribirla en este momento y todos los programas utilizados aquí a excepción del format factory se la estaré facilitando en la descripción del enlace Photoshop fuentes y pienso que es todo bueno hasta la próxima como siempre su servidor Akaryu o Ryuken en modo contrario que significan lo mismo hasta luego